Hoy estaba viendo a los padrinos mágicos hasta que me pregunté algo ¿Por qué el padre de Chester ocultaba su cara con una bolsa? Resulta que su padre era un jugador profesional de béisbol Pero demasiado malo, el peor de la historia Recibió demasiado odio y burlas por todas partes que no le quedó más que ocultarse tras un papel Sin embargo, encontré un capítulo en el que Chester finalmente tiene padrinos mágicos Se resuelven sus problemas y se revela su cara ¡Vean esto! Ah, queray, qué pena Cada vez más anuncios ¡Hey, amigo! ¿De dónde saliste? Mejor instala Daily 2 Es gratis, sin anuncios E incluso puedes ver los episodios mientras estás en otras apps con el modo emergente Lo puedes encontrar en la Play Store y la App Store Sale, bye En fin, esta es su cara Sin embargo, recordemos que es una realidad falsa Así que realmente, así es como se ve Lo peor de todo es que su esposa los abandonó Porque no podía soportar las burlas y los abuchos de la gente Sin duda, el personaje más triste de la serie